Empieza así. Entonces se me cayó un... Bueno, qué cojo es. Es que si no tienes que andar ahí, echando el cuello, y es peor. Entonces se me cayó un diente, se me desprendió la piel, me nació un tercer brazo en el hombro, un perro mordió su sombra y seguí caminando después. Seguí caminando incluso cuando se terminó la guerra, incluso cuando se terminó el hambre, seguí caminando con mis piernas de seda, con mis brazos de oro y mi sonrisa de alambre. Seguí caminando cuando os marchasteis todos y cuando se cayeron todas las estrellas. Seguí caminando incluso, seguí pensando en mi caminar. Y un día tumbé mis huesos en la frontera y dejé la vida que implantara todo su arsenal químico, permitiendo a los cristales de fósforo crecer en el centro de mi sistema nervioso central, aspirando el ácido neutro de mis neuronas y dejando a los lobos del tiempo detrás. Cuando quieras. No va a ser posible. He visto tus manos sobre mis ideas, me he marchado del 12 y no has dicho nada. Es por eso que no puedo esperar al invierno porque aún tengo dos piernas en retirada. Todavía me queda un consejo en el que creo, un sistema digestivo definitario y 12 prostitutas para 12 profecías. Así que esta vez no te confundas de resorte porque el infinito no espera por los cobardes. No preguntes por qué nunca se detiene. No preguntes por qué nunca se calla. Por qué nunca se muere. Fabrica dinamita y amasa una gran fortuna. Nadie va a preguntar por tus razones. Ya no formas parte de la solución. La vida se ha cansado del arte y estás solo en medio del circo y hasta que llegue la hora del dragón. Las rosas seguirán siendo rojas y yo seguiré sin entenderme. Pero seré un hombre enamorado en contra de mi voluntad. Seré un Sergio, un Paco, un Pancracio o un Damián. Pero nunca más un Luis con la cara reventada del terrorista. En paro con la curvatura perfecta y la torsión elegante siguiendo la estrategia impecable del perro que se esconde dentro de un caracol. Soy tan grande que yo solo puedo permanecer a mi lado. Soy tan complejo que solo mi mente puede seguir la velocidad de mis propios y extraños razonamientos. Tan ágil que acumulo la torsión perfecta. Y cuando voy ya vengo y solo entro cuando todos los demás ya están muertos. Por eso me voy a ir al mercado de esclavos para vender completo o por partes todo mi cuerpo. Voy a meter mis manos de largos dedos y uñas mordidas al primero que no le alcance a rascarse el cuello. Voy a hacer mermelada con mis neuronas para que algún vampiro esciánico haga un pastel mientras se parte las arterias con las aspas de un ventilador. Y en secuencias venderé mi piel a un chino loco del gula para que intente pescar el reflejo de una farola en un charco de Hong Kong pensando que es una estrella en el cielo. Venderé mis genitales a un contrabandista de armas para que los cuelguen, que el parabrisas dé un tanque y pueda así reclamar un poco más de respeto entre la rey del mundillo de la tierra. Mis ojos los quemaré para que nadie más vea las actividades que hacen la belleza a través de ellos. Todas las primeras que un día inventé por ti que vuelva a brillar el hielo en la boca del dragón y no floten los cadáveres, no se derrumpen los fantasmas de los hospitales y se quemen todos los incendios, todas tus mentiras. ¡Joderos cabrones! Porque me llevaré la muerte a mi tumba y a partir de ahora vais a tener que sobrevivir por siempre sin saber qué hacer ya con el miedo. Acumularéis toleradas de espanto en servir en las esquinas de los cadáveres. Intentaré sacarle algún rendimiento al pánico pero nada puede arder en el centro del corazón del hielo. Y por último voy a regalar mi sistema nervioso a una mosca verde metálica de esas en las que se refleja la luz pegajosa y el sol de los funcionarios y de repente levantas los ojos que no tienes porque te ha cerrado el invento y veo tu cara de niña prestada con esa sonrisa del calibre goce especial para infantería acorazada y tienes todos los dientes en línea como un grupo de trituradoras monorradiales guardando la entrada del interior de la ostra porque tu lengua aún está temblando por el olor a sangre a el faquí y el veneno no lo puedes evitar te respaga por la comisura de los labios rotos y yo recojo el ácido de tu aliento antes de que los cristales de tealuro erosionen el marfil de tu cara ahora soy solo una cadena de pensamientos largos y estrechos y si tengo 10 dedos en cada mano es porque quiero no como tú que no te queda más remedio pero no te vayas aún tengo que encontrar un final para esto no te vayas porque aún puedo inventarme algo nuevo y quitarte el brillo de los ojos con un estilete para después hacerlo desaparecer en el interior del bolsillo falso de mi chaleco de mago zurdo no hagas como la última vez no se te ocurra alargarte sin mi final porque te alargaré la sombra cuando estés de espaldas y me construiré un fuerte en algún lugar de Ucrania y dentro guardaré mi final para relato esquizofrénico paranoico disfrazado de amor perruno muchas gracias